Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidos. Sé que no avisé nada, pero ya saben cómo es la vida acá. Entonces, tenía que hacer un ritual de abundancia para estos días, para esta semana, que parece que está bastante flojo, ha empezado el mes de julio. Entonces, te quería hacer un ritual para que todos tengan guardado en la casa y lo puedan hacer en cualquier momento. Hola, Josefa, ¿cómo estás? Para que lo puedan hacer en cualquier momento de la semana. Yo lo voy a hacer hoy día, pero ustedes en realidad lo pueden hacer cualquier día. Vamos a trabajar con números, vamos a trabajar con, esto me queda como muy desenfocado, pareciera. A ver, ténganme paciencia porque es que me vengo yo directamente para acá y no preparo nada. O sea, yo cuando salgo a hacer los rituales salgo y no espero a que nada se me arregle, no espero a que el universo me ordene las cosas. Me pongo y las hago y listo. Bien, entonces, bueno, esta semana como necesitamos una buena movida, digamos, económica, de plata, que no nos falte, porque julio siempre como que es medio frenadito para todos, ¿ah? Como que es medio frenado, ahora empiezan las vacaciones, la gente no sabe si se va a ir de vacaciones, si va a trabajar, si, bueno, los que se toman vacaciones sí o sí son los que están en las escuelas, los niños, ¿ah? Los grandes tenemos que seguir trabajando y tenemos que seguir haciendo cosas. Entonces, bueno, me parece que no nos viene, que no nos viene mal, eh, un ritual de abundancia hoy día y ustedes, como les digo, lo hacen cualquier día, eh, en la semana que lo puedan hacer o que tengan ganas de hacerlo, obviamente, acá nadie se obliga a nadie, ¿ah? Eh, gracias, gracias, saludos a todos, saludos a todos. Eh, entonces, digo, bueno, me voy a poner y lo voy a hacer en directo, lo vamos a hacer en directo, hola Iris, María, Estela, ¿cómo están? Lo vamos a hacer en directo para que, eh, para que vean que, cómo, cómo hacemos las cosas, este, en vivo y en directo. Entonces, no nos vamos a frenar, no nos vamos a frenar, porque a veces, eh, eh, gracias, gracias, Celeste, te quiero mucho, Paraguay, de Paraguayes. Eh, yo digo que la ayuda siempre está, pero también siempre hay que, hay que darle un empujón con algo, ¿no es cierto? O sea, eh, uno puede estar, eh, con muchas situaciones mentales en la cabeza, con muchas situaciones, pero no tiene, no tiene que perder el, el, el punto, ¿ah? El punto para dónde vamos, el punto de lo que queremos hacer, el punto en lo que queremos ganar, ¿bien? Bueno, como siempre saben, tengo papelitos escritos por todos lados, como muchos de mis seguidores, como muchos de mis seguidores me dicen, tengo papeles escritos, tengo pedacitos de papel, tengo pedacitos de cosas por todas partes en la casa, dicen, pero en realidad no quiero mover nada, porque cuando todo está funcionando, no, no quiero sacar los, eh, los rituales, ¿ah? No queremos sacar los rituales porque no sabemos cuál es el que está, el que está funcionando. Entonces, eh, yo soy de la misma idea, a mí tampoco me gusta moverlos de dónde están, porque dónde están es que han estado funcionando, ¿ah? Bueno, para este ritual, para este ritual, hola Fabiola, hola Graciela, hola Graciela, ¿cómo están? Este, bueno, yo, por acá con un cafecito que dice, eh, hoy va a ser un gran día, bueno, lo manché con el, con el lápiz de labio, obviamente, hoy va a ser un gran día, dice, y sí, va a ser un gran día, va a ser un gran día, y tenemos un gran día. Así que, bueno, les quería mostrar primero todos los papelitos que me encontré hoy día, la llave celestial, por un lado, por otro lado, yo acepto, yo merezco, yo permito, ¿bien? Por otro lado, un número para la abundancia, eh, gracias, Graciela, me alegro de, de, de verte, me dice, eh, un número para la abundancia, 1, 8, 8, 8, 9, 4, 8, bien, 1, 8, 8, 8, 9, 4, 8, que este lo repiten como mantra, bien, y después, acá tenemos, la palabra Agla, bien, y su, eh, deletreo, digamos, ahí es, Gadol, Leolam y Adonai, bien, ahí está, ahí está todos los deberes hechos, porque acá está todo hecho, yo por ahí se me olvidan algunas cosas, porque obviamente son muchas cosas, bien, eh, dice, lo puse encima de mi heladera, quiero hacer para tener más trabajo, y para mi hija, bueno, vamos a hacer este ahora, vamos a hacer este, vamos a ver para qué les funciona, porque a todos, como siempre les digo, a todos no funcionan igual, no nos funcionan igual los rituales, algunas personas les funciona más para el trabajo, otros para la plata, otros para cobrar, otros para juicio, entonces, bueno, como, como esto es un mundo de libre albedrío, digamos, bien, de libre albedrío, entonces vamos a trabajar, eh, con cositas que sabemos tener en la casa, vamos a necesitar, primero que nada les presento una papa, a ver si, voy a, espérenme que voy a correr esto acá, porque está como, como jodiendo esto, a ver si lo puedo enderezar, ahí está mejor, bien, bueno, no me van a ver mucho la cabeza, la cara, este, pero no importa, en realidad, porque necesito, eh, qué pasó ahí, eh, no sé qué es eso, que toque algo, eh, bueno, vamos a necesitar una papa, un cuchillo, un cuchillo, ah, vamos a empezar con esto, bueno, este ritual se lo vamos a dedicar a San Jorge, que es el que corta y rompe todas las, las brujerías, los hechizos, miren, dice, dice así la oración, eh, andaré noche y día con mi cuerpo cercado y circulado con las armas de San Jorge, que no me vea preso ni mi sangre derramada, andaré tan libre como anduvo nuestro Señor Jesucristo nueve meses en el vientre de la Virgen María, amén, que mis enemigos, si tienen ojos, que no me vean, si tienen oídos, que no me sientan, si tienen boca, que no me difamen, si tienen manos, que no me agarren, y si tienen pies, que no puedan caminar, y que todo el mal que me deseen, se les devuelva para ellos, y ahí se reza, se reza, el que quiere rezar, puede rezar tres padres nuestros, bueno, así que bueno, este ritual va dedicado a San Jorge, que yo lo pongo acá, en la, aquí paradito, aquí delante mío, bien, para, para guía, bien, bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a partir una papa, vamos, con este cuchillo, que no es, este cuchillo, como no se puede, es solamente para rituales, voy a sacar esto de acá, este cuchillo, es solamente para rituales, no lo podemos afilar, ¿ah? No se puede afilar, bueno, vamos a cortar una rodaja, una rodaja de papa, ahí está, una rodaja, así, este ritual lo hice hace muchos, muchos años, y saben que funcionó muy bien, entonces, las cosas cuando son buenas, y funcionan, y están funcionando, uno por ahí se olvida, porque sigue avanzando, como les digo, siempre seguimos avanzando, entonces, uno por ahí, ahí está, ven, una rodajita, bueno, uno por ahí se olvida de que hay rituales que funcionaron en un momento, y funcionaron muy bien, bien, entonces, lo vamos, lo vamos a secar un poco, yo tengo acá una, una servilleta de estas que absorben, con una servilleta de estas que absorben así, bien, este, y vamos a buscar, va a seguir largando jugo esto, ¿ah?, porque está como muy, como muy, muy jugoso adentro, bueno, no importa, bueno, lo vamos a poner en un platito, bien, ahí está, porque sé que no se ve mucho, pero bueno, ahí estamos tratando de hacer las cosas como corresponde, vamos a buscar un, una fibra o un marcador, acá tengo uno rojo, así con este rojo podemos escribir, vamos a poner el número 7, el 7, el 7, el 8, bien, tienen que leerlo al revés, ustedes saben, porque están, estamos con la cámara dada vuelta, y el 9, así, el 7, el 8, y el 9, bien, bueno, lo ponemos ahí, ahora, ahora vamos a buscar un papelito, en un papel vamos a escribir, vamos a escribir si es que encuentro, porque acá todo se te desaparece, acá, vamos a escribir, 7 veces el nombre de nosotros, el nombre nada más, ¿sí?, 7 veces el nombre, por ejemplo, Alejandra, 7 veces, 1, 2, 4, 5, 6, y 7, bien, bueno, ya ahí pusimos ya 7 veces el nombre, bien, 7 veces el nombre de nosotros, ahora, ahora, vamos a poner del otro lado, del otro lado del papel, vamos a poner el pedido, ¿ah?, vamos a poner el pedido, pero antes yo voy a poner las palabras estas que encontramos acá, bien, acepto, yo, acepto, merezco, y permito, yo, acepto, merezco, y permito, acá, si ustedes tienen una persona que tiene que traerles plata, bien, que les debe, o que están, por ejemplo, esperando que esa persona les paga, que les mande plata, o lo que sea, bueno, pueden poner el nombre de la persona, bien, si no tienen un nombre de una persona, bueno, no importa, ponen directamente el nombre de ustedes, ¿ah?, porque es un pedido universal, es un pedido universal, y solamente estamos pidiendo que, que estamos, estamos diciendo que aceptamos, merecemos, y permitimos, ¿ah?, bien, no que pedimos, ahí está, eso era, no tenemos que decir estoy pidiendo, porque pedir es desde, es desde la escasez, en cambio, lo tenemos que hacer desde, desde el agradecimiento, entonces, desde el agradecimiento, yo permito, por ejemplo, ponen la cantidad de plata que quieren en estos días, por ejemplo, yo permito, un número, aparte pongan un número que, un número que ustedes sepan que les va a llegar, ¿ah?, no pongan un número extrafalado, pero bueno, por ahí me dicen, no, hay que pedir en cantidad, para que el universo sepa que vos estás dispuesta a recibir toda esa cantidad, bien, entonces, bueno, eso es lo que, es lo que vamos a hacer, vamos a poner una cantidad, por ejemplo, vamos a poner, ay, acá tengo el otro papelito, miren, si tengo todos los deberes hechos, el signo peso, porque acá en la Argentina son pesos, en todos los países que usen pesos, ocupen pesos y todo eso, va, se escribe, de abajo hacia arriba, el signo pesos, y de abajo hacia arriba, las, de abajo hacia arriba, digamos, las flechitas que, las líneas que lo cruzan, ¿ah?, porque a veces lo escribimos así, y con las líneas para abajo, esto está al revés, de abajo, de abajo hacia arriba, ¿bien?, bueno, la cantidad, la cantidad, ponemos, la cantidad de, ponemos, dos millones, dos millones de pesos, pero el signo peso lo hacemos como les dije, de abajo hacia arriba, y de abajo hacia arriba, ¿bien?, a ver si se ve, ahí está, yo acepto, yo merezco, y yo permito, la cantidad, ponemos dos millones de pesos, y las, las líneas atravesadas de abajo hacia arriba, ¿bien?, bueno, vamos a ponerlo así, esto se prepara así, en un platito, abajo, el, el papel con el pedido, bien, el papel con el pedido, y nuestro nombre, perfecto, la papa con el número 789, arriba, ¿bien?, ahora viene, que vamos a poner, un poco de azúcar encima, de la, así, a ver, vamos a poner azúcar, arriba del número 789, ¿bien?, un poco de azúcar, y vamos a poner también un poquito de azúcar por aquí, bien, así, bien, genial, vamos a poner un poquito de azúcar, vamos a ponerle un poco de, de canela, ¿bien?, un poco de canela, esto lo vamos a dejar por unos 10 días, más o menos, unos 10 días, en un lugar donde ustedes sepan que lo tienen, bien, eh, pasado los 10 días, pasado los 10 días, lo ponen bajo tierra, con papelito y todo, así, como está, lo ponen en una macetita bajo tierra, ¿bien?, se pone bajo tierra, y esto va a seguir funcionando, si pueden cerca de la entrada de su casa, mejor, si pueden cerca de la entrada, mejor, porque va a estar funcionando todo el tiempo, ¿bien?, pasados los 10 días, buscan una maceta, lo ponen adentro de, de la maceta y lo tapan con tierra, y lo dejan con el papel y con todo, y siguen repitiendo la frase, yo acepto, yo merezco y yo permito, ¿bien?, yo acepto, yo merezco y yo permito, perfecto, nada más que eso, se hace, eh, el azúcar también la pueden reemplazar por miel, porque algunos me van a decir, dale, yo le puedo poner miel, bueno, si le pueden poner miel, porque en la otra vuelta lo hicimos con miel y canela, funciona, funciona, así que, o sea, nada pierden con hacer el ritual en un ratito, ¿bien?, lo dejan funcionando y, y nada más, y seguimos viviendo, obviamente. Buenas tardes, saludos de Las Vegas, ¿cómo están?, están saludando las chicas, los chicos, amigos, eh, hola Alejandra, feliz domingo, Verónica de Córdoba, ¿qué?, bueno, anda, es que estoy en directo, ahora, yo a traer a Manuel, hay un rato, este, entonces, este, ¿cómo es?, hacemos, hacemos esto y, eh, lo dejamos listo, no hay que hacerle más nada, no hay que, no hay que perderle vela ni nada, esto simplemente funciona por sí solito, ¿bien?, Xiomara, ¿cómo estás?, saludos, 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 eh, bueno, acá les dejo este ritual que es, que es muy lindo, es muy efectivo y se los quería poner en directo porque a veces, entre que ponemos editar, que hacemos otro, que hacemos otro, bueno, directamente lo subimos en vivo y ya está, ya lo tienen todos y lo van a, lo van a usar o lo van a poner en práctica en el momento que ustedes, que ustedes lo necesiten, ¿bien?, saludos a la gente de Uruguay, ¿cómo están?, bueno, hecho el ritual, lo dejamos a un costadito, nos tomamos el cafecito y vamos a ver qué dice la gente, vamos a ver qué dice la gente por ahí, voy a poner esto por acá y vamos a poner esto por acá, ahí está, a ver, hola Ale, buenas tardes, te quiero mucho desde RD, en República Dominicana, tengo que andar adivinando porque ustedes abrevian todo y, y ya sé que me abrevian, entonces, este, excelente, voy a hacerlo ya, si hacelo, háganlo todo, háganlo hoy día, que es, oye, un día 7, así que se puede hacer perfectamente bien tranquilo y si no, cualquier día, yo lo hice hoy porque me acordé del ritual porque es muy lindo, o sea, es muy fácil, es muy lindo, es muy tranquilo, no lleva muchas cosas, este, lo que sí, acuérdense que 10 días, 10 días, ¿bien?, y lo ponemos bajo, bajo tierra, lo ponemos abajo de, de la tierra, en una macetita, en un lugar tranquilito y nada más, ¿ah?, bueno, eh, alguna pregunta que contestar, eh, no voy a leer cartas hoy día porque estoy recansada, aparte, esta semana, bueno, eh, luego ve el video, sí, mi amor, eh, estoy con la, con, con un poco de dolor de garganta hoy, así que no puedo, eh, no puedo hablar mucho, mucho tiempo porque, eh, no quiero quedarme afónica, es el tema, no me quiero quedar afónica y si me quedo afónica, mañana no voy a poder trabajar, entonces, bueno, por eso me tengo que cuidar, sí, hay que cuidarse un poquito porque está haciendo mucho frío y, y anoche pasé mucho frío, eh, también, así que, bueno, por eso amanecí esta mañana con un poco de dolor de garganta, ¿ah?, bueno, saludos desde México, dice Marce, ¿cómo están?, este, bueno, vamos a, a hacer este ritual y cuando lo tengan hecho, listo, me avisan a quién se lo hicieron, cuantos días le duró para, eh, en cuantos días se puso en movimiento, eh, voy a hacer tu mate, me dicen, ay, qué, qué va a hacer, a ver, Celeste dice, eh, al terminar el vivo, eh, ya voy a hacer, y tu mate, mi Alejandra, que hace mucho frío, sí, yo estoy tomando mate, eh, yo estoy tomando un cafecito hoy día, ahora estoy tomando un cafecito, pero también voy a tomar unos matecitos más tarde, bien, Alejandra, necesito vender un auto, he vendido, he venido a ver los posibles compradores y no se vende, ayúdame, yo, eh, para mí julio no es un buen, no es un buen mes para, para ventas, les soy sincera, pero bueno, como nobleza obliga siempre, ah, eh, lo más importante es, eh, baños con canela, baños con sal fina, se ponen sal fina en todo el cuerpo, con jabón y después se enjuagan, ah, y después se ponen la canela, se la pasan con jabón también por todo el cuerpo y se enjuagan, ah, eso como para, para cambiar la energía que estamos atrayendo, ah, porque a veces pensamos que estamos atrayendo una buena energía y no es tan buena, entonces cuando ustedes vean que, eh, que la energía de ustedes no está, no está tan buena y no está atrayendo realmente lo que ustedes quieren atraer, lo que tienen que hacer es urgente, se meten a la ducha, bien, con una barrita de jabón, eh, se mojan con agua, bueno, si quieren se dejan puesto el shampoo, la crema, todo en la cabeza, no importa, y del cuello para abajo se empiezan a pasar el jabón, bien, primero se ponen un poco de sal, fina, se la pasan como exfoliándose el cuerpo, se enjuagan, se vuelven a poner, eh, el jabón otra vez por todo el cuerpo con canela y se lo dejan unos cinco minutos, se lo desparraman, se lo pasan por todo el cuerpo, se limpian bien todas las presas, como les digo, y, y ahí ustedes ya, eh, pueden, este, como es, eh, enjuagarse entero desde la cabeza hasta abajo, bien, ese es un muy buen baño. Otro baño es el de la avena con, eh, con cáscara de naranja, bien, eh, te va a traer abundancia en poco, en poco, en poco tiempo, o sea, vos bañate unos tres, cuatro días seguidos con alba, eh, con avena, eh, y cáscara de naranja hervido, ah, se pone a cocinar todo en crudo y en frío, o sea, el agua fría, la avena y la cáscara de naranja, bien, eh, una vez que termine, que terminan, eh, que eso se hirvió, se cocinó, va a quedar el agüita como media espesita blanca, bueno, sacan las cáscaras de naranja y lo cuelan, bueno, y con ese agüita también se van a lavar desde, eh, desde el cuello hacia abajo, bien, eh, la cabeza no se las recomiendo porque van a quedar, le van a quedar los pelos duros, ah, pero de esta forma que lo estamos haciendo, sí se puede, bien, bueno, mis amores, eh, los dejo que te, que continúen con su domingo, eh, es muy domingo hoy, así es que, bueno, los dejo para que, para que sigan compartiendo con su familia, eh, y los vasos, nosotros también invertimos vasos, también invertimos vasos, eso es para, para que no entre negatividad ni nada de eso, bien, para que no entre mala onda, eh, para que no entre la, mucha, por ejemplo, la gente de antes decía que era para que no entre la desgracia, ah, entonces, si hay alguna persona enferma o, o si hay alguna persona mayor o alguien con algún, algún tipo de, de problema, eh, digamos, físico, eh, se ponía antes el vaso dado vuelta en la ventana de la casa para que no entre la desgracia, ah, así que no, no, no está mal, está bien, o sea, lo pueden hacer eso, no, no pasa nada, eh, con qué puedo aplicarla, para caerle bien a las personas que no le caigo bien y eres genial, bueno, eh, mira, eh, es todo un tema cuando uno no le cae bien a la gente, ah, es, eh, como controversial, digamos, a mí lo que más me gusta es el agua con bicarbonato y canela en, en la planta de los pies, bien, eh, el agua con bicarbonato hace que el pH de, de la piel de las personas cambie, ah, y sea un poco más alcalino porque a veces somos muy ácidos, ah, entonces como que, como que nadie nos soporta, como que, como que estorbamos en todos lados, pero la verdad que a mí eso no es algo que me moleste, o sea, yo no, no tengo que caerle bien a todas a las personas, si no le caigo bien, bueno, a mí no me interesa, ah, eh, uno, lo que pasa que por ahí, eh, a lo mejor lo que vos estás sintiendo es rechazo, ah, eh, o falta de aceptación en un grupo de personas, en donde podés calzar o no, y yo siempre les digo, cada uno sabe muy bien dónde es, dónde es bienvenido y dónde no, eh, dónde soy necesaria y dónde no, entonces donde yo sé que es no, no voy, no me junto con esa gente, ah, pero en realidad no es que vaya a pasar algo grave, eh, y, y vos te vayas a poner peor de lo que estás, o sea, yo creo que la gente que no te acepta, yo creo que vos tampoco los necesitas, ¿me entiendes? Entonces, bueno, aceptar, bueno, con ellos no, voy por otro lado, o sea, si hay más gente, ah, como cuando me dicen, ¿por qué viajas sola? Y porque en el camino hay gente, o sea, no voy sola, siempre hay alguien, ¿sí? Este, entonces, bueno, no hay que entrar, no hay que tratar de encajar con las personas por defecto, hay que encajar por diseño, que es lo que siempre les digo, ah, y hay una, hay una pequeña, eh, eh, diferencia, encajar por diseño que encajar por defecto, ah, a mí me gusta encajar por, por diseño con las personas, no por defecto, eh, luego lo ves desde el principio, sí, ya lo dejo, ya lo dejo puesto, ah, voy a hacer los baños, perfecto, hagan los baños porque siempre son buenos, eh, hoy día, eh, pueden hacer baños con albahaca, perejil y menta para abrir la economía, mañana es lunes ya ocho, eh, mañana es un número infinito, entonces, bueno, lo que se hace mañana ya, ya como que queda para todos estos días que vienen, ah, así que bueno, estaría bueno hacer este ritual y, y hacer unos cuantos más de otros, por ejemplo, hoy día pueden hacer un huevito, mañana lunes ocho, pueden hacer un huevito para la abundancia toda la semana, ah, y también ahí poner, aumentar ventas, aumentar clientes, aumentar, eh, eh, ven si tienen ventas online, si lo que sea, ponen todo adentro del huevito, lo van a llenar con, con arrocito y lo van a sellar, bien, perfecto, eh, Marta, no sé qué me preguntaste, me va a decir qué hago, no sé con qué, a ver, dice Alejandra, eh, el dinero que me llega, de repente ya no tengo nada, se me va, bueno, no es que se te va, es que lo, mira, si se te hubiera ido en que te lo gastaste en, en parrandas, en fiestas, bueno, eso es una cosa, ahora sí, si has pagado cuentas, eh, si has hecho cosas que, que son necesarias todos los días, no es que lo has gastado, es que lo has invertido, entonces, bueno, por ahí nosotros tenemos también un mal concepto, si, ay, me gasté toda la plata, no, invertí toda la plata, ah, bien, porque no es lo mismo gastarla en, en cosas que no necesitamos, a cosas que nos ayudan a vivir el día a día, bien, entonces, eso es una inversión, si tuviste que pagar una cuota de algo, si tuviste que pagar la lua, el gas, bueno, las cosas básicas de la casa, la comida, bueno, eso no es gasto, eso es una inversión para la vida, ah, entonces, bueno, no lo vemos tanto como una, eh, como una, como un gasto, ah, hay que hacer más rituales de abundancia y, y hay que hacer que la plata siga circulando, ah, por ahí uno cuando se gasta toda la plata como que se corta, ah, como que queda bloqueado y no sabe por dónde tiene que seguir, ah, y eso es algo que a mí me pasa, a mí me pasa, eh, sé que tengo X cantidad de plata y cuando esa X cantidad de plata la invertí en algo, o sea, tengo que entregarla para invertir, obviamente, y de repente me, me siento como despojada, o sea, me siento como, como con nada, bien, y yo tengo que saber, bueno, que ya la semana que viene uno va a tener plata por otro lado, uno va a tener plata de esto, uno va a cobrar esto, otro, y bueno, pero en el momento, en el momento que uno se siente así, es como que bajaste las presiones del negocio y no estás atendiendo, ah, entonces, bueno, ténganlo en cuenta para que ese sentimiento no los invada, que no los invada y no se sientan, no se sientan, eh, que están, eh, paupérrimos, sin nada, bien, porque ya lo hicieron, lo gastaron, pero bueno, hay que volver a hacerlo, por suerte tenemos la maquinita, estamos todo el día, tiki, 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 estamos todo el día haciendo plata, de una manera o de otra, así que bueno, bueno, mis amores, los voy dejando para que ustedes sigan con, con su día, con su jornada, y yo me voy a, a seguir con lo mío también, que tengo unas cuantas cositas pendientes, así que bueno, les quería mostrar este ritual, ya lo vimos, así que bueno, compartanlo, denle like, y, eh, y en cualquier momento vamos a estar subiendo otro vídeo más, así que bueno, les agradezco a todos, eh, por el ratito que me, que me destinan a mí, eh, y, y nos vemos, nos vemos por supuesto, en el próximo, en el próximo vídeo, sí, así que mis amores, gracias, 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 pero no nos vamos a ir sin antes repetir la oración, pero ya que tengo la canela acá, la vamos a decir con canela, ah, vamos, estoy tan feliz y agradecida ahora que el dinero fluye en mis manos, a través de diversas fuentes, y de manera constante, continua, permanente, e infinita, gracias, 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 padre, porque hecho está, hecho está, hecho está, bien, bueno, ahora sí, no podemos ir tranquilos, un besito, un cariño grande para todos, chao, chao, mis amores. Chau, chao, chao. Chau, chao.